No menosprecien al pueblo, ya cambió la situación política, ya hay reacomodos, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya no es nada más lo que diga Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Javiera La Torre, Lore de Mola, la señora Azucena, Uresti, etcétera, etcétera, o el Reforma, el camarada Zavarripa, o Ili Ortiz, como era antes. Ya no, eso no. Pero por lo que veo no cambia. Y es de sabios cambiar de opinión, pero siguen con lo mismo. Nos van a ir a acusar ahora con el rey de España, con el papa no, porque el papa es defensor de la justicia. Por eso hasta los mismos jerarcas de la iglesia católica no lo ven con buenos ojos. Pero es un buen papa, un papa verdaderamente cristiano, que está a favor de la justicia y de los pobres. Presidente, hace un momento... lamentable.